Buenos días a todos, bienvenidos al stand de Marbella, bienvenidos a Marbella. Arranca la acción promocional de nuestro municipio en esta edición de 2023 de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Un pequeño trocito que hemos traído de Marbella hasta Madrid para contar todo lo que en 2023 va a tener lugar en Marbella. Yo sin más, os doy la bienvenida y le pido a la alcaldesa de la ciudad, a Ángeles Muñoz, que suba al escenario para inaugurar nuestro stand. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a todos los que nos acompañan en esta nueva edición de Fitur, en este stand de Marbella, un maravilloso stand, que yo creo que sobre todo es la antesala, ya lo veis, estamos justo al lado de Andalucía, yo creo que Marbella, uniendo una parte internacional con nuestra tierra, creo que está en el lugar idóneo y desde aquí, en este doble espacio, un espacio donde, ya lo veis, están trabajando desde primera hora de la mañana, con esas citas concertadas, con empresas del sector, con plataformas digitales, con empresarios, tendrán durante estos días un gran trabajo para seguir avanzando y desde aquí agradecer a Laura, Rubén, a todo el equipo de turismo que se ha desplazado a Madrid para seguir en esa lucha, en esa tarea de lo que significa el turismo, afianzar nuestra marca, nuestro nombre. También en la presentación de eventos, porque Fitur también quiere ser un gran escaparate, y por eso desde hoy empezamos en esta misma mañana presentando con nuestras grandes plataformas empresariales, tendremos a PYMEN, a PYMESPA, tendremos los grandes eventos, que yo creo que además son sinónimo de calidad, atractivos y referentes. ¿Quién no piensa que el verano con Starlight no es una cita obligada? Y por lo tanto tendremos aquí también adelantos sobre lo que la nueva edición va a traer a nuestra localidad. Por supuesto también presentar a través de nuestras cofradías lo que son las tradiciones. No queremos que Marbella deje de ser un lugar donde la gente sepa que se apuesta y se valoran sus tradiciones. Y por eso tendremos a las cofradías para presentar nuestra Semana Santa, a su presidente, a Paco Gil, a todas ellas. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta edición. Por supuesto en la presentación de lo que es Marbella, Marbella Moda, Marbella Fashion Show, el Ironman, que junto con grandes eventos deportivos todo el día de hoy y también la jornada de mañana tendrá un gran espacio en este stand de Fitur. Vamos a hablar de Paddle Soccer, vamos a hablar de One en torno al Golf y al Paddle, el Grand Prix, la Media Maratón, el Marbella Femenino de Open de Golf y por supuesto la Sol Gein Cup, que será ese gran reclamo turístico vinculado al deporte que tendremos en el 2023 en nuestra localidad. Porque yo creo que si hay algo claro es que Marbella es deporte, Marbella es calidad, Marbella es vida, y por lo tanto también hace falta que se refuerce esa imagen del deporte vinculado a nuestra ciudad. También tendremos la posibilidad de hablar de wellness y sobre todo ahora que sabemos que el Hotel Incosol, un referente desde hace muchísimos años, nuevamente un icono para Marbella. Hoy hablaremos también de wellness, hablaremos de Q de calidad, que nuevamente sale reconocida en nuestra ciudad, por supuesto de hoteles de referencia. En definitiva, como os decía, para nosotros hoy es un día importante a la hora de tener en cuenta el hecho de estar presente en la mayor feria turística dentro del ámbito internacional. Yo desde aquí quiero decir que hemos empezado muy bien. Ayer con la presentación donde queríamos que la gastronomía también fuera una cita obligada, eso lo hemos hecho muchas veces, porque hay que recordar que Marbella cuenta en la actualidad con cuatro estrellas Michelin, cinco porque tenemos dos estrellas Michelin, yo creo que somos probablemente la ciudad que por habitante tengamos mayor reconocimiento dentro de ese ámbito gastronómico. Ayer tuvimos la oportunidad de comprobar como un gran embajador como es Dani García, está perfectamente integrado no solo dentro del ámbito nacional, sino reconocido mundialmente, y a partir de ahí esa apuesta que hicimos con todo el sector turístico, yo creo que fue el inicio de un magnífico fitur, de una gran presentación en nuestra ciudad, en esta feria. Tuvimos además la oportunidad de contar con Juan de Lola y con Celia Flores, y por lo tanto desde aquí todos nuestros agradecimientos, y la enhorabuena a los organizadores de ese magnífico escaparate. Es decir que hoy nos presentamos y abrimos un fitur con un 2022 después de una pandemia durísima también para el sector, que yo creo que ha consolidado nuestra marca. Nos ha consolidado como un gran referente, un referente de excelencia, y yo lo comentaba ayer, un referente de excelencia que viene avalado por el reconocimiento como destino turístico inteligente, que el Instituto para la Calidad Turística Española nos otorgó a lo largo del pasado año, o como la propia Unión Europea, a través de la Comisión Europea, nos designó como destino excelente el número uno de toda Europa, o como segundo destino entre esas 400 candidaturas dentro del ámbito europeo como ciudad para visitar. También hemos superado todos los indicadores turísticos, haciendo una comparativa con el 2019, que fue el año más importante, el mejor año turístico con los mejores datos turísticos. Marbella superó por un amplio margen esos datos, y por lo tanto hoy venimos aquí a Fitur para decir que nuestra apuesta está absolutamente ligada con la calidad, porque eso es donde de verdad Marbella es muy competitiva. Tenemos un bagaje que nos hace estar muy por delante de otros destinos que ahora están empezando a ver cómo el hecho de tener nuevas personas que se interesan para invertir o para vivir en su localidad, y que no solamente son consumidores de servicios, sino que aportan un gran beneficio a la ciudad, ahora es cuando empiezan a hacer todo lo que Marbella lleva haciéndolo durante muchísimos años. Y por lo tanto esos nuevos visitantes, esos nuevos integrantes de nuestra comunidad, esos nómadas digitales, soy yo un referente, un atractivo, pero que han sido antesala ese turismo residencial que durante muchos años ha sido un bagaje a la hora de poder computar cómo nos salíamos de los datos de la estacionalidad, y creo que para Marbella eso es un grandísimo referente. Yo hoy solamente tengo que felicitar a todos los medios de comunicación que nos acompañan por estar aquí, garantizar que a lo largo de estas jornadas se hará un grandísimo trabajo, nuevamente queridísima a toda la delegación de deportes, querida Laura, querido Rubén, muchas gracias por hacer lo posible, creo que es todo un éxito la planificación milimétrica que habéis hecho, que no dejáis ni un solo segundo, tanto para que ese estar como este, esté a rebosar de actividad que es de lo que se trata. Se trata de que Marbella vuelva a ser ese referente nacional, internacional, mundial, con la calidad que nos corresponde, con la calidad que nos merecemos, con ese lugar idílico, único en el mundo, para visitar, para invertir, para vivir y para soñar. Muchísimas gracias a todos. Para mí San Pedro es infancia, amistad, familia, trabajo, placer, disfrute, paz, buen tiempo, y un largo, etcétera, de cosas buenas y buenas. San Pedro lo que pasa es que tiene otra gente diferente. Aquí no conocemos todo. Bueno, aquí hay más tranquilidad, la gente está más relajada. Yo creo que es una esencia que quizás se está perdiendo. Primero recuerdo que San Pedro va a ser ya de 30 y bastantes años, que llegué aquí como hostelero, tuve un restaurante, un museo, aquí en la plaza, decidió montar más pescadero, pues ahí llevamos 20 años, luchando, encantado, muy gracioso del pueblo y de toda la gente que nos visitan, y que no han estado acompañando de día a día. Es mucho mejor comprar aquí en el pueblo que ir a un centro comercial. Porque sencillamente nos conocemos todos. Tú puedes tener un mal día y sientes esa empatía y esa cercanía de personas y empleados de cualquier ámbito de San Pedro. Soy agente de seguro, empezó mi padre, y ya a partir del relevo generacional no solo ha ocurrido conmigo, tengo amigos donde han heredado negocios como pueden ser panadería, restaurante, mobiliaria, etc. La playa he estado yo toda mi vida, que tenía unos 5 y 16 años. Hombre, a mí siempre me ha salido de irme a Marbella y siempre han tirado de mí para que me vaya a Marbella, me vaya a Puerto Manú, me vaya aquí, me vaya allí, nunca quería ir a San Pedro. Como mi pueblo que hay, siempre apostamos a San Pedro. Pues da mucho gusto venir aquí a la playa, dar un paseo por el paseo marítimo, comer delante del mar. Me encanta estar con la gente, me encanta la gente que nos visita, me encanta cuando entran cualquier barrio aquí, cualquier comercio, que todo el mundo más o menos nos conocemos. Para mí, pues lo es todo. Tenemos tantas amistades y tantas cosas. La infancia tan feliz que tuve en San Pedro, jugar en la plaza, con mis vecinos, con mis amigos. Salir de compras en San Pedro es una experiencia totalmente diferente a la que puedas tenerte en un gran centro comercial, en una gran ciudad. Madrísima, te han traído el café al cabo de 30 segundos, ya te pones nervioso. Nosotros tenemos la facultad de poder atendernos cara a cara con el público, saber cada uno más o menos lo que quiere y poderse olvidar lo que es. Yo creo que es una esencia que quizás se está perdiendo. Yo nací en Marbella y vine a San Pedro con 12 años. Somos como familia, nos ayudamos cuando lo necesitamos. Que yo llegue a una zapatería y me digan, hola Miguel, o a una tienda de ropa, o a la tiendecita que me vende frutas, o en mi caso al pescado. Yo sé que tú lo quieres, que lo tengo que arreglar, que lo tengo que hacer. Eso, y la razón de su servicio, es por todas sus ventajas, pero es algo que no existe. Qué maravilloso vivir en San Pedro, y no lo cambio por nada. Desde los 29 años soy sanpedreño, y ya no me queda otra que seguir siendo. Me siento sanpedreño y siempre me están sanpedreño. Mar, paseo marítimo. San Pedro tira, San Pedro tira y mucho. No hay cliente mayor ni pequeño, sino personas. Eso es lo que tenemos los nuevos de pequeños. Personas. Por la cercanía, por lo que ofrece un lugar tan problemático en nuestro término municipal como es San Pedro, y por lo tanto queríamos que tuviera un lugar y además una presentación diferenciada precisamente por eso, porque se ha intentado que el atractivo que ofrece San Pedro sea un plus dentro del ámbito turístico de Barmella. San Pedro es un lugar, todos los que tenéis aquí lo conocéis, y eso es lo que se ha querido reflejar, es un lugar donde cualquier persona que acude se siente agotido. Yo creo que esa nota diferenciadora puede ser la cercanía, ese entorno tan familiar que siempre une a San Pedro, aún siendo un núcleo que cada vez va creciendo más y que además tiene grandísimas promociones, atractivos en cuanto a su crecimiento, pero que duda cabe que se hace un gran trabajo desde la propia tenencia de alcaldía, con Javier, con todo su equipo, por supuesto con Rubén, que ha hecho y que ha recogido ese sentir a través de las personas. Esa es la diferencia y ese es yo creo que el plus, esa diferencia que aponta, que suma a nuestro término municipal. Enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible, espero que os guste esta campaña de promoción, porque como os digo, a esa calidad que de por sí se le asocia al nombre de nuestra localidad, se le tiene que añadir el toque de cercanía, el toque atractivo de la familiaridad de un lugar que se ha elegido por miles de personas, como es San Pedro Alcántara. Muchísimas gracias a todos.